Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Viles, hoy estamos en Mario Kart 8 Teníamos muchas ganas de volver a jugar, me hicisteis muy buenos consejos y espero ponerlos en práctica Sobre todo lo de las rampitas, que le diera el salto y hiciese un mini turbo, espero que esta vez me salga Y bien, hoy tengo muchas ganas de volver a jugar, pero competitivo Rankeds, 3 carreritas de por puntos, a ver si en el regional consigo llegar a muchos puntos más, de acuerdo Que por todo lo pasasteis muy bien con esa carrera de la injusticia para Luis Y que no haya visto que lo vea, por favor, que es una injusticia pura y dura Así que chicos, voy a jugar y no sé que personaje coger, me voy a dejarme llevar A lo mejor me cojo a Mario, que me cojo a Luigi, que me cojo... no sé, vale Así que chicos, vamos a darle caña al... al regional, por puntos, por cierto Lo de siempre Tengo la Wii U a la izquierda, tengo allí la pantalla, vale, entonces me vais a ver Estoy aquí menos a vosotros, de acuerdo, vosotros vais a ver bien abajo el juego Pero yo tengo que mirar a la izquierda la pantalla porque la que te lo daba un poquito con delay Y encima me tengo que poner las lentes Pero lo de siempre, perdonadme, vale, pero es así Vamos allá Regional, de acuerdo Y carrera, carrera Personaje que voy a seleccionarme Voy a cambiar un poquito, va Sé que me suelo escoger a Luigi, con la moto que me gusta bastante Pero esta vez voy a escoger a... no sé si escogerme a Wario Wario tiene muy buena pinta, eh Wario... oh, oh, oh... Wario, Wario... Estoy pasándome también el modo offline para intentar conseguir varias cosas Eh... voy a cogerme a Wario, vale, va Es que Wario es súper gigante, va, voy a cogerme a Wario, vale Ok, moto Vamos a darle al más que me dijiste, pero eso que das al más salen los puntos de estadísticas de cada... de cada moto, de cada coche, lo que escojáis, ¿no? Bueno, tenemos mucha aceleración Peso, manejo un poco malo Y el agarre, que es importante un poquito Pero vamos a intentar mejorar un poco el agarre con la rueda, ¿vale? Pero... aunque mira, esta Tiene menos aceleración, pero mejor agarre Y eso me gusta Os lo digo en serio Voy a pillarme esta moto de momento, ¿vale? Las ruedas Voy a buscar una rueda que me dé algo más de agarre Bueno, esta... a ver, me quita esta rueda Me da mucho... mucho... demasiado peso El agarre no hay ninguna Mejor esta no está mal para agarrar Para que me pueda... ¿Veis? Para que me pueda agarrar mejor las curvas, que es muy importante, en serio Igual que el manejo El manejo es un poco... voy a dejarme esta, va Que son neutras Y... y... hombre, hombre, por favor Por favor Esta... esta... no mejora... mejora muy poquito Algunas... a esta sí que... uy, y... me he cambiado la rueda sin querer, chicos Era para que lo veáis Sí, ya voy, ya voy, ya voy Ya sé que me está dando tiempo Vale, este, este Ok, vale Este Y... 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 va a ser Estadio Wario Estadio Wario Ya he elegido Uy, que me ha mandado directamente una carrera, chicos Vale Primera carrera, voy a hacer tres, vale A ver cuál sale, cuál sale, cuál sale Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ha salido... oh, oh, oh Uy, uy, vale Will Yoshi Vamos allá, chicos, de esa vez suerte Es por puntos, eh, aquí sí que cuenta Vale, hay mucha gente de... uy, hay mucha gente de España, ¿no? Y también de Italia, un poquito de Alemania, por allí Vale, y Francia Hay bastantes, hay bastantes... todos A darle caña a Mario Kart, chicos Venga, a ver si por lo menos que quede entre los ocho... O sea, los ocho primeros Sí, estaría bien entre los ocho primeros Moto de Wario Primera vez que juego con la moto de Wario, eh Vamos allá Vamos Vamos Vamos, ha salido con el turbo Bien, le voy a pegar a este Voy a coger el bufillo de este Venga, venga, recoger el bufo, coger el bufo, Wario ¡Wario, coger el bufo! ¡Wario! Vale, coger el bufo, coger el bufo, chicos Dígame, por aquí, por aquí, por aquí Nooo, ya empezamos Me caña por aquí Parece que atajo un poco, sí Atajo y bastante, ¿vale? Bien hecho, bien hecho, Wario ¡Uy, el agarre! ¡Uy, el agarre de la moto esta, chicos! ¡Madre mía! ¿Vale? No voy a tirar esto hasta que... ¡Ahí está el turbito que me dijiste, chicos! Voy a coger otro item que me venga mejor No está mal esto ¿Vale? Vamos Vamos, Wario Tú y yo podemos ¡Wario, tú y yo podemos! Aunque sea quedar Tercero por lo menos Vamos, vamos, quinto, chicos Pero aún queda un... ¡No! Me la comí Me la comí Me he comido Me he comido Eso, chicos, no me gusta ¡Uy! Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, 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 vale Aguanta, aguanta, aguanta al calmar ¡Oh! ¿Pero eso qué es? ¿Qué es eso, chicos? No puede ser ¡Qué mal... ¡Madre mía! ¡11, chicos! Voy el 11 Voy el 11 Voy el 11 con lo bien que iba Bueno, aún queda mucha carrera, ¿eh? Tranquilos Aún queda mucha carrera Esto se puede mejorar Si cojo el rebufito este también ¿Vale? Vale, ya voy 9 Ya voy 9 Segunda carrera Esta carrera es de las larguitas ¿Vale? Derrapamos un poquito mejor Ahí estamos Voy a tener por aquí, por aquí, por aquí Por... ¡No! ¡Uy! 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 ¡Casi me voy! ¡Casi me voy! ¡Maldito rayo, eh, chicos! En serio Bueno, lo bueno es que se le han caído Las cortezas que tenían Las caparazones Voy séptimo ¡Vamos, el bufo! Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien ¡Ahí está! El bufito, ¿vale? Os hago caso El del salto Creo que me reñí ¡Blesson, no me haces caso! ¡No le das al bufillo! Tres setitas Que las voy a usar muy bien Aquí, por ejemplo Vendría muy bien usar una Voy... Voy quinto Y ahora voy a usar la otra Cuando esta persona Se me quite de aquí Puso otro bufo ¡Y aunque sea no, no! ¡Rápido! ¡Bien! Bien, pase, pase, pase Si no me comía el huevo otra vez, ¿eh? Me comía ese huevo Aunque suene muy mal Me lo comía otra vez No quería ¡No! ¡Viene un misil! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! Vale, voy quinto Esto está poniendo muy difícil la carrera, ¿eh? Vamos, vamos, Wario Tenemos ahí al tercero aunque sea Venga, se puede, se puede Se puede conseguir Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos Bufito y estrellita ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, Wario! Tú y yo podemos ¡Vamos, Bufito! ¡Vamos, Bufito, otra vez! ¡Vamos, cuartos, chicos! ¡Vamos, que tenemos ahí los primeros! ¡No! ¡Iba a tirar la corteza! ¡No me fastidies! ¡No me fastidies, chicos! ¡Que iba a tirar la corteza! ¡Voy tercero! ¡Iba a tirar la corteza! ¡Qué mala pata, chicos, tengo, eh! ¡Qué mala suerte! ¡Iba a tirar la corteza, chicos! ¡Vale, le doy, le doy! ¡No! 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 ¡Coge Bufo, coge 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 Bufo ¡Coge Bufo, vamos! ¡Vamos! ¡Cuarto! ¡Cuarto, cuarto, 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 cuarto! Hombre, no está mal No está mal, ¿vale? No está mal después de cómo he salido y todo Quedarme cuarto Con Wario, primera carrera ¿Qué hago con él? Me ha gustado un montón, ¿vale? Y éramos un montón, ¿eh? Éramos un montón Y me he quedado cuarto Y fijaos si éramos Éramos doce Consigo puntos, ¿vale? También es importante Pillar puntos Y podría haberme quedado mejor Tiene que tirar la corteza roja Pero no me puedo quejar, ¿vale? Wario y yo estamos Bastante mejor con Luigi Pero no está mal el Wario Vamos a la siguiente carrera, chicos ¡Vamos allá! Segunda carrerita Con Wario en este estadio Tan chulo Este circuito muy bonito Así que vamos allá Arrancar Tres, dos, uno ¡Vamos! No se me caló bien Vale, se ha salido primero el Yo-Yo Yo-Yo necesito una Esto es Eso es, eso Vamos con tranquilidad, chicos Podremos, podremos con tranquilidad Vamos a tirar la cortecita esa Alguien le daré ¡Sí! Sí, se la comió alguien Coge el rebufito Vamos, coge el rebufito Wario, coge el rebufito Este italiano De Iki Cógelo Bien, bien, bien ¡No! ¡La madre! Que los... Me han tirado un montón de plátanos En la boca, chicos ¡No! Déjame, déjame tu adete No es tu adete Pero bueno, vale igual ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Wario, por favor! Vale, esto Ahí hay el rebufillo Ahí está el rebufillo Y ahí voy a usar eso Para que no me pueda dar la cortecita ¡Uy! Vamos a usar ¡Vamos, el bufo! Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar Me va a dar ¡Madre de Dios! ¡Madre mía, madre mía! Que me ha hecho salirme todo del mapa ¡No, no, 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 no pises eso! ¡No pises eso! ¡Vamos, están todos ahí delante! Chicos, están todos ahí Todos ahí delante ¡Vamos! Hay que tener cuidado con el italiano El Iki Que está jugando muy bien también ¡Vamos! Los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí, chicos Los tenemos todos aquí Me voy a coger el rebufo, seguro Me voy a pillar el rebufo Ahí está intentándolo También he pillado cortecita ¡Vamos! Calamar para todos ¡Hala! A poneros un poquito más ciegos De los que estáis ¿Vale? Vamos a intentar tirar el fuego Podría haber empujado a este Pero bueno Voy a intentar pillar el rebufillo Tanto el mundo con el rebufo, ¿eh? Sexto Esto se ha estado poniendo muy interesante, chicos En la carrera, ¿eh? Podemos ganar cualquiera ahora mismo ¡Cualquiera podemos ganar! Vamos Eso es ¡No, me voy! ¡No! Me tengo que meter ya en la carrera con esto, chicos Si no ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué rabia me está dando! ¡Me he caído! Ya está Se acabó Me he caído por culpa de meter la... ¡Ah, Dios mío! Encima me quedo sin el bufo ¡Oh, chicos! No, con lo bien que iba No puede ser, Wario Hemos fallado, ¿eh? ¿Qué me has hecho, Wario? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Bueno, tengo la estrella Tengo la estrella un poquito Para meterme recto Pero ¿qué me has hecho, Wario? Que íbamos muy bien Podemos haber ganado cualquiera Ahora ya Se pone ya muy difícil para mí, ¿eh? Aunque da una vuelta Bueno, no voy a rendirme Que yo... ¿Sabéis que nunca me rindo? Queda una vuelta más aún Se puede intentar Pero ya está muy difícil, chicos Cuenta luchar por la tercera Bueno, por la tercera o cuarta posición Porque la primera ya me va a costar un montón ¿Vale? Vamos a tirar aquí todas las... Eso es Eso es Otro más por aquí Vale, vámonos Vámonos Ahí está Yo creo que ahí estoy... Estoy viendo la cuarta posición otra vez, ¿eh? La estoy viendo ¡Vale! No, aquí me... No sé por qué me voy Si no me voy, ¿eh? ¿Vale? Aquí ha sido antes la mala suerte, chicos Que me he caído De coger un buffo súper bueno A caerme Pues va un mundo, ¿eh? Va un mundo, chicos ¿Vale? Bien Me lo voy a comer ¡Oh! Me lo comí No, chicos, no No Esta carrera no es la mía, ¿eh? No tengo nada que hacer Tengo la estrellita Pero no tengo nada que hacer ¡No puede ser! Me da mucha rabia caerme Por favor Espérate, que aún no quedo ni sexto, ¿eh? Me pille... Como me pille... Lo sabía Y cuando me pille el buffo Quedo séptimo Ahí, ahí está Peor, peor que el anterior Cuarto y séptimo Bueno, aún queda una carrera más Y voy a intentar darlo todo He tenido muy mala suerte Cuando me he puesto segundo Me he tirado un montón de plátanos Me he caído Y aún rasco algo de puntos, ¿eh? En séptimo Pero qué mala pata Qué mala pata he tenido ¿Qué pasa con el yo-yo ese? Que lo gana todo ¿Qué pasa con el yo-yo ese? Vale, vamos a poner una última carrera, chicos Vale, chicos Última carrera Parece ser en el mapa Creo que es el que más le gusta ver Es la senda arcoiris esta Que antes en el último... Eh... Vídeo Vamos Lo dijimos todo el rato Hay que pillar rebufo Hay que pillar rebufo Hay que pillar rebufo Ahí está Vamos a pillar un poco de rebufo ¡Vámonos! Bien 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 Bien, 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 bien Bien ¡Vamos! Ahí está Esto me va a dar un poco de sprint Eso es Eso es Eso es Vamos, Wario Vamos, Wario No te caigas No te caigas Aguántale Ahí está, chicos Terceros Vamos, vamos, terceros Venga, está la nuestra Esta tiene que ser la nuestra, hombre Ya vale de malas suertes Esta tiene que ser la nuestra ¡Dale! Sí, señor Uno menos ¡Uy, uy, uy, uy! Que me tira el bumerán ¡No! Me da una rabia cuando me como Las cortezas esas ¡Ah! Dios mío Me ha abierto demasiado, eh Me ha abierto demasiado Pero se puede, se puede, chicos Vámonos Vamos Que pillo al mini Luigi Ahora Ahí está, chicos ¡Va en serio! ¡Va en serio! Que intento adelantar a mi Luigi Como los caparazones que tenía Dios mío, chicos Dios mío Pilla el redufo Pilla el redufo Por lo menos Por lo menos Ahí está Ya estamos, chicos Ya estamos Ya estamos, chicos Ya estamos Y me tira Y me tira Con el cohete Por favor Y me tira Con el cohete No puede ser No, no Me tiene que tirar Me tiene que tirar No, Dios mío Ya no, ya no Ya no hago nada, chicos Ya lo digo en serio Ya está súper difícil Y encima viene una Bueno, la bomba azul Esa nos va a ayudar a todos La bomba azul Lo va a poner interesante Por lo menos Cuanto menos Vale 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 Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Y me vuelve a tirar Uy, si me llega a tirar El cabrío que hubiese pillado Casi me vuelve a tirar El mini Luigi Está en el mar Me está poniendo de los nervios Porque no ha parado de tirarme He llegado El quinto No sé, chicos No, no sé Wario y yo No estábamos muy Muy compenetrados Siempre ha sido mejor Eh No sé Quizás Luigi No sé por qué No me ha gustado No me ha gustado mucho La verdad que Wario no me ha gustado No queda tampoco En malas posiciones Aunque cuarto El mejor de mi posición Ha sido cuarto Y el mini Luigi Me ha tirado dos veces Casi me tirado dos veces Chicos Bueno, chicos Pues hasta aquí Mario Kart 8 En el regional Con Wario Me dijiste que probara otro Y Wario Me gusta mucho también Pero no creo que haya sido Muy, muy bueno con él Lo he intentado un montón Espero que os haya gustado muchísimo De todas formas Me lo ha pasado súper bien Es súper divertido Jugar a Mario Kart Y espero que disfrutéis tanto Como yo este juego Chicos Desde aquí os mando Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Como siempre Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Y por favor Pedidme si queréis Otro personaje para ver Abajo en los comentarios Así que ¡Chao!